Con una positiva evaluación finalizó la decima quinta versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia que organizó la Universidad de Valparaíso. El encuentro se llevó a cabo durante los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Hotel Gala de Viña del Mar y contó con una inscripción de más de 220 estudiantes de todo el país. El éxito de las tres jornadas responde no solo a la alta convocatoria de alumnos de carrera participantes, también fue relevante el nivel de los expositores y las temáticas abordadas. Entre los temas que destacaron figuran aquellas de índole profesional como demandas sociales en salud y las implicancias en la formación de profesional de químicos farmacéuticos en Chile, farmacéuticos en acción, emergencia, catástrofes y ayuda social y medicamentos de alto costo y acceso. Al igual que aquellas de investigación y desarrollo como farmacopea chilena, una herramienta fundamental para garantizar la calidad de los medicamentos, terapias avanzadas basada en células madre autólogas y uso medicinal de la marihuana, avance o retroceso en la salud pública chilena, todas ellas temáticas de plena contingencia. Quiero felicitar obviamente la iniciativa que ha tenido la Universidad de Valparaíso en el contexto obviamente de este encuentro nacional de estudiantes de química y farmacia, de poder incluir dentro de sus distintos módulos de debate o mesas redondas, un tema tan actual como es precisamente el avance en términos de despenalizar el uso de la cannabis, tanto terapéutica como también desde el punto de vista recreativo. Obviamente este es un tema de contingencia, pero también nos permite ir avanzando en torno a lo que han sido las distintas líneas investigativas que permiten poder considerar elementos derivados de la cannabis como elementos también positivos para poder combatir determinada sintomatología o enfermedades. Hay mucho acerca de lo bueno y lo malo del cannabis, de hecho el cannabis se viene usando medicinalmente de 1200 antes de Cristo. Sin embargo no conocíamos que el sistema endocannabinoide está en nuestro organismo y lo descubrieron recién en el año 70 por lo menos y en estos últimos 15 años nos hemos dado cuenta que el sistema endocannabinoide, más que ser un regulador del sistema nervioso, juega una función muy importante en el sistema nervioso. Sin embargo no hay evidencia de un daño cerebral, por ejemplo al consumo activo de cannabis, sin embargo hay ciertas patologías que podemos curarla, como el dolor neuropático, por ejemplo hace una semana escuché que el cáncer también podría ser curado con cannabis, es mentira, no se puede curar el cáncer con cannabis, si el dolor asociado al cáncer. Encantada de estar invitada a este congreso y poder tocar esta temática que es el cannabis medicinal, que está tan en boga, que en este minuto ha generado tanto interés, tanto del mundo académico, de los profesionales de la salud y de la ciudadanía principalmente. Así que lo que venimos a exponer nosotros acá tiene que ver justamente con la mirada que tenemos en relación al vínculo que puede haber entre cannabis medicinal y la salud pública, cómo la salud pública se puede beneficiar absolutamente con incorporar esta terapia complementaria que es segura, que es eficaz y de bajo costo. Los panelistas invitados a la mesa redonda sobre el uso terapéutico de la cannabis coincidieron con el buen nivel de la organización del congreso. Durante el congreso se dictaron 12 conferencias, se desarrollaron tres paneles de debate, una mesa redonda más una exposición de los trabajos seleccionados para el concurso científico de la jornada. Estudiantes del comité organizador del evento, compuesto por alumnos de segundo a quinto año de carrera, manifestaron estar muy satisfechos con el trabajo realizado, porque en el congreso destacó el alto nivel de la investigación UV y la calidad educativa que ofrece en el proceso de formación de sus estudiantes.